Aya de la Torre fue humanista, escritor, orador y político. El 27 de julio de 1978, el hemiciclo del Congreso de la República fue escenario de un hecho que marcó nuestra historia republicana. Víctor Raúl Aya de la Torre asume la presidencia de la Asamblea Constituyente, hecho trascendental para el retorno a la democracia y a la reinstauración del Estado de Derecho en nuestro país. La única finalidad de la Asamblea Constituyente fue la creación de una nueva constitución y tuvo en Aya de la Torre al encargado de dirigir esa labor. Sus primeras declaraciones afirmaron que el poder constituyente es la expresión suprema del poder del pueblo y como tal no admite condicionamientos ni limitaciones.